¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¿Alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bruce, this is Condor 1! Hennigan here. What's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Gotta go, talk later Let myself out I'll see you next time ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Dónde van todos? ¿Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. Roostocondor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill? Copy that. And be careful. Roost out. Oh, nice. Oh, nice. Oh. Ah. Oh, no. Oh. Ah. 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 Oh... Ah. ¡Gracias! 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 Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está cerrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No deja este sentado! ¡No! ¡Bompe las rodas! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡No puede ser! They keep coming. ¡Vamos! ¡El forastero! ¡Gimme a break already! ¡Gracias! 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 ¿Esto es el lugar? ¿Qué es el ruido? 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 ¡Sé 12 años! ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¡Sé 12 deiembre! ¿Cómo universes? ¡Muchas a la vida! ¡Suscríbete al amigo! ¡Suscríbete al amigo! Condor Wanda Roost. Yo ubicé a Baby Eagle. Parece que ella está manteniendo en una iglesia. ¡Gracias! Eso es buena noticia. He oído de este hombre que conocí. Dice que su nombre es Luis Serra. Hay algo pesado sobre él. Necesito que hacer un examen de datos. ¡Vamos a llamar Condor 1! ¡Vamos ver qué puedo encontrar! En la vez, haz tu camino a esa iglesia. ¡Verdad! ¡Suscríbete al confesión! Condor 1, ¡ahora! Condor 1, ¡ahora! Hey, that's my gear. What a thing! Lord, son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo treco! Next Sorry must have slipped I'm going to go I'm going to go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Condor 1, tengo esa inteligencia que solicitaste a Luis Serra. Parece que él era un investigador para Umbrella. Umbrella? Debería dejarlo en esa bolsa para morir. He, estoy enviando los detalles. Puedes mirar, pero Baby Eagle es tu prioridad. Copy eso. Estoy haciendo mi camino a la iglesia. Condor 1, out. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ahora mismo.'" Suaman. Quiero votar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Use this thing. Next. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Out of the way! ¡One kill! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo caminar! ¡Ahí va el churro! ¡Huh! ¡Ahí está! ¡Odas! ¡Sorry! ¡Must have slipped! ¡Ahí está! ¡Mag sophomore! ¡Anways muressen esos vehículos horriblesean! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Muици cambios! ¡Muís! ¡No es alguien más! ¡M0rg Śara! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Mamá. ¡No! ¡ brauchei! ¡Oh! ¡oras! ¡H Themely! ¡Suscríbete! ¡Grace生! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Condor One to rost. I found the key to the church. Copy that. Now go get baby eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out. ¡Gracias! 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 No te hará nada de mal en la caja. Perfecto. Y eres un verdadero profesional. He he he. Sabía que podía contarte en ti. ¿Eso será todo entonces? Hay algunas cosas que dinero no puede comprar. He he, buen instinto, stranger. ¿Eso dinero en tu pocket o tu vida? Easy choice, amigo. Tengo una selección de buenas cosas que la carita merece, amigo. Debería cuidar de cualquier pasión de trabajo antes de ir de esta manera. Bienvenido. 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 Tengo un poco más de verdad. Tengo un poco más de algo. Pero la posición es todo. ¿Por qué? Tengo un poco más de una穏itice. Tengo una versión para poder más amores. Tengo un poco más que eso. Tengo uno de los que no tiene lo que está en stocka, disclosure. Tengo un poco más que lo que sea. Tengo un poco más de esto. Aquí todos, vean cómo se siente, hermano. Un compañero como yo debería ver la diferencia en el momento. Este tipo de trabajo es sobre finesse, stranger. Un poco va un camino muy largo, vuelve a volver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias, hermano. 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 hast esquez summos de este vítima. Bien, vamos a salir de aquí. Bien. ¿Seriamente? ¿Has pensado esto? Puedes la carta. ¿Me? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay camino. No hay. No hay. No hay. No hay. Hey, confía en mí. Gracias. Bruce, unsecured baby eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor-1. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to baby eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Give me some space. With me. Okay. Spread out. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!